En la región militar inició el diálogo que tuvo como objetivo actualizar a los participantes sobre el trabajo que se realiza en la provincia. La socialización de experiencias forma parte de un amplio programa de actividades. Recorrerán todos los componentes de la región e intercambiarán con los combatientes, que es la esencia fundamental. Como parte de las actividades que se van a realizar con motivo del aniversario 62 de la Fundación del Ejército Central, el acto que se va a realizar el día sábado primero en la región militar de Ciudad Ávila. Por su parte, en la Escuela de Formación Militar Camilo Cienfuegos tuvo lugar un encuentro con los estudiantes que permitió nutrir a los más jóvenes de conocimientos de primera mano. Además, contribuye a generar la tan necesaria retroalimentación entre generaciones. También que sirva de formación vocacional a esta joven generación de estudiantes militares de las escuelas militares Camilo Cienfuegos para su posterior ingreso a las instituciones docentes de nivel superior. Bueno, es muy favorecedor siempre reencontrarse con la historia, a pesar de la que nos da aquí en la escuela, que no es lo mismo leer a través de un libro que presencial. Y pues es muy bueno para nosotros como Camilito para continuar el legado y el ejemplo que ellos nos han dado. Hemos tenido tres jornadas de trabajo intensas, pero interesantes, porque nos ha permitido vincularnos con un colectivo de jóvenes oficiales, de trabajadores y fundamentalmente de los Camilitos, que son el seguro relevo de nosotros. Y de esta manera también contribuimos a la formación patrónica militar internacionalista de esos jóvenes combatientes, trabajadores y Camilitos. De esta forma, Cienfuegos rinde tributo al aniversario 62 de la Constitución del Ejército Central, institución que ante todo vela por salvaguardar la seguridad del país. Alien Armas Enríquez, Notisur.